La Comisión de Salud Pública ha aprobado una actualización de la estrategia de vacunación en la que se incluye la ampliación de la edad de utilización de la vacuna de AstraZeneca en el tramo de 55 a 65 años, así como la actualización de algunos de los grupos de riesgo a vacunar y los mensajes fundamentales a transmitir a la población. Sanidad explica que se completará por tanto la vacunación de los grupos de población priorizados por su actividad esencial como personal sanitario y sociosanitario, que no es de primera línea y trabajadores de instituciones sanitarias y colectivos en activo con una función esencial en la sociedad como los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los docentes.